¡Muy buenas a todos chicos! Soy Ravenskiller Y hoy os voy a traer un vídeo un poquito diferente a lo que estáis habituados Ya sabéis que siempre subo Pokémon pero también sabéis que me encanta jugar Fortnite Solo que no traigo vídeos de victorias y demás porque se me da bastante mal ¿Para qué nos vamos a engañar? El caso es que han implementado un nuevo modo de juego que se llama patio de juegos o patio de recreo o algo por el estilo Es el playground ¿no? Y puedes hacer absolutamente lo que quieras durante una hora Puedes jugar tú solo, puedes jugar a dúo con tres o hasta cuatro amigos Tenéis todo el mapa para vosotros y lo dicho puedes lutear lo que quieras y conseguir absolutamente de todo Pues bien, jugando con un colega se le ocurrió la idea de hacer un circuito Ni más ni menos que en pisos picados y simplemente quiero que veáis el resultado La verdad estamos bastante orgullosos de haberlo hecho así de guay Nos ha encantado y queríamos compartirlo con vosotros Espero que os mole, espero que podáis dejar un pedazo de like chicos y compartir el vídeo con vuestros colegas Yo me despido ya y os dejo con el vídeo chicos Muchas gracias, ¡hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.